¡Suscríbete al canal! 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 Forming, repito, pero la primera favorita es 8 a 5 y las otras dos están 3 a 1, así que vamos a ligar a Mesidor número 4, en la cuarta 2 Kun Hurri Love, el 5 Ribos Valentine, el 3 Juliana Rose y en la quinta 10, 6 y 7 A Saber Letter of Gold, Manmoise Yaki y Agua Dulce número 7. Una breve pausa, en breve más de contacto con el Simulcasting. Seguimos en contacto con el Simulcasting, vamos con la sexta competencia del programa en distancia de 1,400 metros, un Made in Special Way de 95 mil dólares para ejemplares de dos años, la superficie de arena, esto quiere decir debutantes o no ganadores, Ruders Mainz, el número 6 ejemplar de la cuadra de Todd Plecher que viene a hacer un excelente trabajo de 847-2, debuta pues con buenos aprontes, la monta de Irado Ortiz es un ejemplar que debe estar en el tope del marcador porque el lote así le podría dar este chance, no obstante es dozañero, es debutante, su enemigo va a ser Classic Catch, otro ejemplar que lo ha hecho bien en los ejercicios, trabajó con él, con el ejemplar Ruders Mainz, trabajan apareados ambos, el ejemplar Classic Catch con la monta de Flavión Prata, así que los dos de Plecher podrían estar pues uno, dos, no obstante vamos a acompañar con el otro de la carrera, el que lleva el hermano peligro José Luis Ortiz, ya debutó, tiene esta ventaja y lo mejor es que después de debutar en 1,200 metros, a 15 cuerpos en su última, ya con José Luis Ortiz, mejoró tomando la punta en 1,600 metros y cayendo a tan solo dos cuerpos, baja a 200 metros, ya tiene pulmón, va a su tercera carrera, este caballo va a ser difícil de derrotar, seis, dos y cinco en la sexta del programa. Llegamos a la séptima, donde se va a disputar el High Prince Stakes en distancia de 1,800 metros, para ejemplar desde tres años un clásico grado 2 en grama, pensamos que el número 10 Limited Liability, el número 10 tiene todo como para ganar, su última carrera fue un grado 3 luego de haber participado en un grado 1, llegando séptimo a tan solo tres cuerpos y medio, fue al grado 3 en Colonial Downs, un hipódromo que desconocía, él se ha mantenido entre Kinneran y Belmont, llegando tercero en Atropellada, José Luis Ortiz lo repite, en la grama lleva a este entrenador extraordinario con buena efectividad como lo es Claude McGaughey, este Limited Liability es una buena primera marca, la carrera es súper difícil, el que da por números es McKinnon o McKinnon, el número 7 con Flavien Pratt, va de Del Mar y Golden Gate y Santanita, le cuesta a los caballos, tanto que van de la Florida como de California, adaptarse un poco a lo que es los hipódromos de Nueva York, quizás este es la contra, pero este es un caballo que tiene experiencia grado 2, experiencia en grado 3, en no grade, y es un ejemplar que ahora en las manos de Chad Brown, antes lo tenía Duke O'Neal, puede repotenciarse y con la monta de Pratt en grama es indescartable, aseguraremos con unanimous consent, el otro de Chad Brown, Manuel Franco lo ganó, hace tres carreras en Aqueduct, después en grado 2 y grado 3, dos cuartos lugares, pero tan solo dos cuerpos y medio, este caballo está que explota y está 6 a 1 en el Sport, 10, 7, 8 en la séptima competencia del programa, pasamos a la octava, para perdedores, 3,400 metros, ejemplares de dos años, una competencia en arena bastante pareja, para ganar 10, el número 9 está 6 a 1 en el Sport, un ejemplar que su última fue un tanto aparatosa, con tropiezos, Flavien Pratt, lo bajan y suben a Irado Ortiz, buscando en la cuadra de Jorge Abreu, un revulsivo, este ejemplar hijo de Outward, por números, tomando en cuenta este lote, da como para ganar y sorprender, su enemigo va a ser Destin Hoffman, el número 1 va por dentro, su debut cuarto, a tan solo medio cuerpo, en este mismo lote de perdedores de 40,000, si logra superar el puesto, este caballo que está 5 a 1, va a estar decidiendo, y el número 4, Zaratoga Banker, con castellano, debutó con la yoqueta Madeleine Rowland, el cambio de montes del cielo a la tierra, debutó sexto, pero a tan solo tres cuerpos y medio, apenas vimos el cambio de monta, pensamos que este ejemplar lo tiene todo listo, son unas 5,000 carreras de diferencia entre uno y otro, así que 9, 1 y 4, una competencia donde el que gane va a pagar bien, una carrera donde no hay un favorito definido, 9, 1, 4 en la octava, llegamos a la novena, en distancia de 1,600 metros, un Halloween de 105,000 dólares, para ejemplar desde tres y más años, las superficies de grama, para ganar Impulsive Nestle, 6 a 1 en el Sport, con Trevor McCarthy, repito, la programación bastante difícil, un caballo que después de debutar a 16 cuerpos, ganó en el maiden de 105,000, fue directamente un Halloween muy fuerte, 115,000 y llegó octavo, pero tan solo 5 cuerpos, baja el Halloween de 105, ya el ejemplar experimentado, con un jinete efectivo, este de Todd Fletcher, es uno de los ejemplares a ganar, aquí va otro de Todd Fletcher que vamos a dejar fuera, porque él va a hacer el cambio de lo que es la super, de lo que es el lote de perdedores al lote de ganadores, y muy probablemente este Dion vaya a ser favorito, nosotros lo vamos a dejar fuera, porque nosotros vamos a acompañar con en Boite, el número 6, en su última, mucha velocidad, baja 100 metros, con Erick Cancer, y en este, y en su grupo, este caballo va a ser enemigo fuerte, el número 6 en Boite, 6 a 1 en el Sport, y aseguraremos con Dancing with the Stars, el 4 añero, que todas las corre bien, un ganador de 3, en 16 salidas a la cancha, con 3 ejemplares, ganadores de 1, aquí va Chulain, que es ganador de 4, pero, en lotes inferiores, así que una carrera bastante enrevesada, 3, 6 y 4, Impulsiveness, en Boite y Dancing with the Stars, buscando como siempre, dar con el ganador, y llegamos a la última, en distancia de 1,200 metros, un optional claiming de 45 mil dólares, una carrera en grama para ejemplares de 3 y más años, todo un crucigrama, esta competencia, pero nosotros vamos a estar con una base, el número 5, Phantom Smoke, en su última competencia, luego de ganar en este lote, el optional claiming de 45 mil, lo subieron, un lote bastante fuerte, un haloguen de 105 mil, con Flavien Pratt, llegó séptimo, a 9 cuerpos, era uno de los más jugados, pagando 7,30, lo que podemos inferir de aquí, es que el lote lo regañó, este ejemplar en este optional, el cliente de 45 mil, tenía un segundo, un tercero y un primero, ahora, le dan la confianza a Dylan Davis, se ganó, incluso, a unos cuantos que van aquí, entre ellos, Dick Cover, que es uno de sus máximos enemigos, y yo creo, que si él repite su penúltima carrera, donde ganó en Saratoga, este mismo grupo, este ejemplar, Phantom Smoke, es una buena base de cierre, ahí lo tienen, pues, para ganador, placer y show, está 9 medios en el Sport, lo tienen, como base para las jugadas concatenadas, si usted lo quiere acompañar, hágalo, pero no se caiga con él, y es una buena base, para primero, segundo y tercer lugar, en exacta, trifecta y superfecta, jugarlo rotado, el número 5, Phantom Smoke, que el resumen de esta segunda tanda, en la sexta competencia, estaremos con el 6, Ruders Men, el 12, Classic Catch y el 5, Skilling, en la séptima carrera, vamos a estar con 10, 7, 8, Limited Liability, Makinon y Unanimous Consent, en la octava, la trilogía, 9, 1, 4, con 10, Pistri, Destin Hoffman y Saratoga Banker, en la novena, el 3, Impulse Ignace, el 6, en Boiti, el 4, Dancing with the Stars, y en la décima, el número 5, Phantom Smoke, una nueva pausa, en breve, contacto con el Simulcasting y Kineland, del sábado. Novena competencia sabatina, en el hipógrafo de Kineland, 1800 metros, para potrancas de 3 años, no participa en New Year's Eve, es el Queen Elizabeth Challenge Cup Stakes, del año 2022, están buscando ubicación dentro del aparato de partidas o partidor, vamos a disfrutar de esta prueba, en contacto con el Simulcasting. Todo listo, favorita Makulik, se dio la partida, la misma es bastante pareja, y de inmediato, por la parte interna, Gina Romántica, viene a tratar de tomar el primer lugar, por fuera se incorpora Makulik, junto con ella, She's Gone, igualmente por la parte más externa, París Peacock. Está dominando ligeramente la situación, por fuera, París Peacock, al pescuezo le anda She's Gone, en el segundo lugar, Makulik, la gran favorita, está en el tercero, en el cuarto viene avanzando, Gina Romántica, cuando van en 23 segundos, con 66 centésimas, para el primer cuarto de milla, es el Queen Elizabeth, segunda Challenge Cup Stakes, del año 2022, al frente, París Peacock, con Florengeru, a dos cuerpos, en el segundo, se acomoda, ahora, Bellabel, en el tercero, lo está haciendo Gina Romántica, en el cuarto, han dejado a Makulik, en el quinto, She's Gone, y anda California Angel, en el último lugar, de la primera a la última, hay unos seis cuerpos, 48 segundos, y dos quintos, siempre con París Peacock, dominando la situación, Bellabel, aparece en el segundo lugar, muy bien colocada en el tercero, Gina Romántica, en el cuarto, Makulik, en el quinto, por dentro, She's Gone, y California Angel, anda en el último lugar, van a terrenos de los 800 metros, finales de competencia, París Peacock, está al frente, allá viene Bellabel, por la parte exterior, a plantearle lucha, igualmente, Makulik se lanza, y por dentro, lo viene haciendo Gina Romántica, cuando se estrechan las posiciones, los 1.200, en 72-4, entraron a la recta final, París Peacock, está dominando la prueba, She's Gone, sigue insistiendo, con Bellabel, igualmente, Makulik, y entre dos, se viene abriendo paso, Gina Romántica, Gina Romántica, por segunda línea, se ha venido a la delantera, Bellabel a la carga, y ahora cae Makulik, por la parte exterior, pero se les viene, Gina Romántica, en el Queen Elizabeth, segundo de Challenge Cup, Stakes, ganó Gina Romántica, número dos, victoria para Gina Romántica, en tiempo de 1.48, con 20 centésimas, 108 segundos, y dos quintos, para 1.800 metros, un pase de bandera entre dos, ahí entre París Peacock y Bellabel, se metió por ahí Prat, sin regalar ventaja, y Makulik, no pudo, en ningún momento, comprometer la victoria de Gina Romántica, y cae, al final, desde el segundo lugar, una bonita toma, desde el nivel de la pista, noten ustedes a Flavien Prat, cada día, destacando más, en cualquier hipódromo, este excelente jockey francés, esta Gina Romántica, es una hija de Hinton Mischief, en Special Me, por Ombrella Song, que obtiene su cuarta victoria, en siete salidas, a la cancha, el momento de la partida, una partida limpia, sin ningún tipo de contratiempo, si acaso, California Angel, cargando un poquitico adentro, y vean ustedes, lo bonito del pasto, la pista de grama, del hipódromo de Kineland, la pupila de Chad Brown, le da otra victoria, al excelente trainer, el Queen Elizabeth, segundo de Challenge Cup, Stakes, fue una victoria para Gina Romántica, número dos. Seguimos con contacto con el Simulcasting, recordándonos que la red social Twitter está incorporada, cada día de carreras, con la información que aquí damos, pero completamente actualizada, la red social Twitter, la cuenta AAA Piñoloni, AAA Piñoloni, el contacto de contacto con el Simulcasting, síganos en Twitter, y siempre obtengan nuestra información, y para jugar, ganar y cobrar seguro, telepodromo.net, telepodromo.net, para Monterrico, Belmont, cualquier hipódromo norteamericano, usted puede hacer su jugada tranquilo, y sin ningún tipo de estrés, desde donde quiera que se encuentre, desde donde quiera que esté, con todo el respaldo del Jockey Club del Perú, telepodromo.net. Primera competencia de Kinelland, perdedores 1.700 metros, para ganar O'Connor Sunset, un ejemplar que debuta en un lote bastante flojo de Wesley Ward, Wesley Ward con 35% en debutantes, ganadores doceñeros, un hijo de Corning, que está 10 a 1 en el Sport, de los que han corrido, casi ninguno ha mostrado grandes cosas, han corrido en lotes bastante flojos, yo creo que este O'Connor Sunset es una buena opción de dividendos abriéndolo, lo vamos a acompañar con el Tazo, un caballo que debutó a 43 cuerpos en Ellis Park, después en Ellis Park debutó, mejoró, llegando de 43 cuerpos a 19 cuerpos, séptimo, y luego lo llevaron a Churchill Down saliendo por el 1, regalando la partida, y el ejemplar se metió tercero a tan solo 5 cuerpos y medio, el de Steven Asmussen con Ricardo Santana, ahora va con Tyler Gafalione, este caballo también una buena opción de dividiendo 6 a 1, y aseguraremos con California Twirl, ejemplar que baja del Maiden Special Weights de 122 y 126, 23 mil dólares, al Maiden de 30 mil, eso es un bajón drástico, le están buscando la carrera, Ricardo Santana se monta sobre el 3, dejando el número 7, este ejemplar hay que colocarlo, 6, 7 y 3 en la primera competencia de Kineland, pasamos a la segunda, un Maiden de 150 mil dólares, un lote mucho más fuerte, 1.400 metros, estas son potrancas, dos añeras, para ganar estaremos con Quinense de Remenge, la número 2, esta debutó con Florengero, llegando cuarta, tan solo 7 cuerpos y 3 cuartos, en un lote bastante similar, ahora, de 1.600, baja a 1.400 metros, es cierto, le llegó a debutar en grama, pero en el hipódromo de Kentucky Downs, así que fue una competencia que le sirvió, pues, para tratar de buscar un buen premio, y la llevan a la arena, la junta de confianza, o el jinete de confianza de Brad Cox, es Florengero, y este ejemplar está 6 a 1 en el Sport, sorpresa en puerta, aseguraremos con Valiant Praise, la número 3, la de Kenneth McPeak, tiene dos terceros y un sexto lugar, en su última, en Churchill Downs, en 1.200 metros, les mandó un telegrama, y yo pienso que esta llegó a esta lista para obtener la victoria, da muy bien por el rating y por el Bayer, está Valiant Praise, está 5 medios en el Sport, aseguraremos con Lady Barón, la que lleva a Taylor Gafaliones, debutó correctamente, llegando segunda, en 1.200 metros, también en Kentucky Downs, ahora, la llevan a la arena, tan solo llegó un cuerpo y un cuarto, repito, más puesta, y recuerden que van a Kentucky Downs, también buscando, no tanto la grama, sino también los grandes premios, es un meeting selectivo, y por ello es que todos estos ejemplares que llevan a ese informe de Kentucky Downs, donde se corre una semana, es donde tienen, puede ser, esperanzas para, de alguna forma, sacar un buen premio, y así, pues, luego enfrentarlo contra los mejores. Así que, 2, 3 y 1, en una difícil segunda del programa. Pasamos a la tercera, 1.200 metros, la trilogía de costumbre, un maiden de 75.000, puros lotes de perdedores y caballos o no ganadores. Para ganar Derivative, el número 1 con Adam Bachiza, tiene 2 segundos en 4 salidas a la cancha, sus segundos a pescuezo y a 3 cuartos de cuerpo, un poquito irregular. El jinete es el que lo conoce, su yoke oficial de superar el puesto, este caballo es número opuesto, 7 medios en el Sport. Allow Entry, una que está 20 a 1, pero si le eliminamos la última, esta llegó en Oakland Park, con tremendos números, después la llevan un maiden special weight en Churchill Downs, algo le pasó de 120.000, la bajan al maiden de 75. Si le borramos su última carrera, esta es una de las amargas para obtener la victoria, está 20 a 1 en el Sport e insólito. Número 3, va a tomar la punta, su último un poco floja, pero tiene el mismo palmarés del ejemplar Allow Entry, el de Oakland Park a Churchill Downs y ahora a Kinelland. En estos días ganaron en Kinelland un ejemplar de Emerald Downs, un ejemplar de Canterbury, caballos que vienen de Prair Midus, así que no es de extrañar que estos caballos vengan y sorprendan en estas competencias. 1, 6 y 3 en la tercera del programa, llegamos a la cuarta, 1.700 metros, trilogía, Curly Root, número 4 con Luis Saez, todas las corre bien con experiencia en grado 3 y clásicos no grades, primera marca, Enemiga Park Avenue, la número 6 con Joel Rosario, otra que viene de 3, 2 y baja, Alálogues de 140.000, va a tomar la punta y con Rosario es un peligro, se les puede crecer. Aseguraremos con Flipan, que da muy bien por número, su última en un grado 3 en 2.100, pero anteriormente en Momut, Indiana y Del Mar, carreras en 1.700 metros, no grade y grado 2. Con Rafael Bejarano, chance de sorprender, 4, 6 y 3 en otra complicada competencia. Llegamos a la quinta en 1.300 metros, otra prueba de debutantes y no ganadores de dos años, otro garabato, Capsil Humor, número 5 con la Junta, Florengero y Brad Cox, su último ejercicio la dejó lista, mil en 62-2, pero mostrándose muy dispuesta pues para el debut. En el segundo término, Twirlet, número 4, lleva la ventaja que debutó, debutó en Kentucky Downs, en 1.300 metros en grama, la llevan a la arena, pero ya perdió a nariz, debutando en un hipódromo tan difícil como Kentucky Downs, y con Rosario hay que colocarla. El 6, Fairless vive, con Francisco Arrieta, la de Robertino Diodoro, 800 en 47-4 para el debut. 5-4-6, esperando dar con el ganador. La primera competencia de Kinelland, 6-7-3, O'Connor Sunset, Lettasso y California Twirl, en la segunda prueba del programa, en Kinelland, aquí se nos quedó la página, 2-3 y 1, Queen Anne's Revenge, Valiant Praise y Lady Baron. En la tercera competencia, estaremos con el 1, Derivative, el número 6, All Entry, y el 3, Insólito. En la cuarta, el 4, Curly Root, el 6, Park Avenue, el 3, Flipan, y en la quinta competencia, Trilogía de Costumbre, el 5, Cutsal Humor, el 4, Twirlet, y el 6, Fairless vive. Una programación bastante complicada, como pudieron haberse dado cuenta, caballos perdedores en su mayoría, vamos a tratar de sacar el mejor provecho, con buenos dividendos, carreras abiertas a la sorpresa. Una última pausa, en breve más, de contacto con el Simulcasting. Última parte de nuestro espacio, contacto con el Simulcasting, vamos con la sexta, séptima, octava, novena y décima competencia de Kineland. El Perryville Stakes, en 1,400 metros, para ejemplares de tres años en arena, tiene nuestra primera base, se trata de Gunit, el número 8, un caballo que tiene 5 primeros 4 segundos, y un tercero en 11 salidas a la cancha, eso quiere decir que ha estado en los tres primeros puestos, en 10 carreras, y con este ejemplar, nosotros se lo tiramos en aquella oportunidad, ya Christopher, en lo que fue el Hallen-Jerkense, grado 1, y el caballo no nos hizo quedar mal, ya que llegó segundo, detrás de un caballo muy superior, sus otras competencias, victorias en el Maxfield, no great, de 160 mil dólares, victoria en el Amsterdam, grado 2, y luego de perderse con ya Christopher, el caballo volvió a ganar, en un no great, ahora va este Perryville, de 250 mil dólares, y este caballo, Gunnit, el hijo de Gunrunner, de repetir cualquiera de sus últimas 4 competencias, este caballo va a obtener la victoria, va a ser el gran favorito, tiene Tenranco como enemigo, al ejemplar Artorius, un caballo que reaparece, pero yo creo que Gunnit, el hijo de Gunrunner, con Tyler Gafalione, en junta con Steven Amusen, su jinete oficial, debe estar obteniendo la victoria, saldrá colocado, y vendrá a mitad de recta, a liquidar a su favor, el 8, Gunnit, es base en la sexta competencia, pasamos a la séptima, un Alouen de 120 mil dólares, para llegos de 3 y más años en grama, Empress Tigress, o Empress Tigress, número 2, con John Velázquez, se mantuvo invicta, en dos salidas a la cancha, en Woodbain, y en Zaratoga, y en su última, se perdió, en el No Grade, con Poppy Flower, ejemplar que se venía de ganar, ahora, el ejemplar apretadito, 9 a 5 en el Sport, es una buena primera marca, el enemigo, el puesto adentro, su enemiga va a ser, Always Late, número 12, llegó a quedar muy bien por números, es ganadora de 2, la cuatro añera, tiene 2 cuartos, un segundo y un tercero, y podría estar pescando en Río Revuelto, en esta prueba, la número 12, con Rosario, aseguraremos con Sara Mía, la número 6, viene de sorprender, ganando en un optional clima, de 62 mil, esta es una carrera abierta, y de esta llegó a 100, pero han tenido, muy buena opinión, así que, 2, 12 y 6, buscando, en caso de caerse el favorito, como lo va a ser en Prestigress, algún tipo de opción, para exacta y perfecta, que pueda dar, pues un buen dividendo, en el Sport, 2, 12 y 6, en la séptima del programa, pasamos a la octava, un Halloween de 110 mil dólares, 1,800 metros, superficie de arena, aquí World Campaign, de no ser por el puesto de pista, sería una fija, sale por el 1, con Corey Lannery, tiene un primero, dos terceros y un segundo, en sus últimas cuatro salidas, el ejemplar viene, de hacerlo bien, en dos clásicos, no great, perdiéndose incluso, con Rattle and Roll, en el mes de agosto, este caballo World Campaign, es primera marca, repito, de no ser por el puesto 1, un tanto incómodo, en 1,800, ya que van a cerrar rapidito, puede coger algún tropiezo, sería una base, estaremos acompañando, con Filmstar, un caballo, que debutó en 1,400 metros, después metió un galope, en Ellis Park, por nueve cuerpos y medio, lo llevaron, al Halloween de 130 mil, directamente, después de ganar, la de perdedores, con mucha confianza, el ejemplar no decepcionó, llegando a tercero, tomando la punta, y cayendo a tres cuerpos, esta carrera lo dejó, pues listo, para enfrentar este lote, está 8 a 1 en el Sport, Florengero y Brad Cox, siempre están metidos, en los primeros lugares, con caballos con chance, y aseguraremos, con Strong Quality, es la velocidad de la carrera, tiene tres segundos consecutivos, su último muy bueno, en un lote, un poco más fuerte que este, donde no quería perder, en Churchill Downs, lo repite Ricardo Santana, y se les puede venir, de punta a punta, así que 1, 6 y 10, en la octava competencia, del programa, les recuerdo, que nuestra información, siempre va a estar colgada, en la red social Twitter, la cuenta triple A Piñoloni, la cuenta triple A Piñoloni, 1 o 2 horas antes, de la primera prueba, de los hipóromos, que aquí pronosticamos, ya lo sabe, síganos en Twitter, y siempre tenga, la mejor información, novena del programa, el Lexus Raven Run Stakes, grado 2, 1400 metros, para potrancas, de 3 años y en arena, una competencia, bastante interesante, muy, pero muy, buena, aquí va la invicta, Fingles Cave, que va de 4-4, en los hipóromos, New Yorkinos, tanto en Belmont, como en Saratoga, de 4-4, jugándose el invicto, nosotros vamos a estar, con otra, vamos a estar con, Wicked Hollow, la número 8, la hija de Gunrunner, una llave que tiene, de 9-5, aquí a Fingles Cave, le tocó, bailar con la más fea, y pensamos que esta, Wicked Hollow, va a seguir la racha, tiene 2 triunfos, en grado, en no grade, y después, un triunfo, en grado 2, este es un grado 2, Fingles Cave, viene todavía del no grade, y tiene que hacer, como quien dice, el grado, así que, en una prueba, donde también va a smash ticket, con la monta de Carmuches, que viaja desde Nueva York, hasta Kinellam, para este compromiso, pienso que por superior, Wicked Hollow, debería estar obteniendo la victoria, está 4-1 en el esport, si usted quiere acompañarla, hágalo, por eso si no se caiga con ella, es una línea de pantalones largos, en la carrera más pareja, que es lo que nosotros buscamos, darle la opción, para un ejemplar, que si no gana, por lo menos primero, segundo y tercero, para que usted pueda hacer, sus combinaciones de exacta, trifecta y superfecta, con un caballo, que garantice esas posiciones, y por supuesto, 4-1 en el esport, buena opción a ganador, y por cortesía, de telepodromo.net, para jugar, ganar y cobrar seguro, donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté, juegue, los hipódromos, el hipódromo nacional de Monterrico, o también los hipódromos internacionales, con telepodromo.net, con todo el respaldo, del Jockey Club del Perú, décima del programa, un maiden special weight, de 100 mil dólares, para ejemplares de 3 y más años, superficie de grama, para ganar God Soldier, el número 6, viene de correr en Kentucky Downs, una carrera bastante fuerte, baja de lote, con Tyler Gafalione, este ejemplar, lo que tiene en contra, es que viene de correr, 2.400 metros, pero repito, lo viene de hacer, en lotes bastante fuertes, se mantiene pues, en estos lotes de perdedores, puede ser el ganador, 5-1 en el esport, enemigo, Grace the Boy, con Florent Gero, dos quintos, pero tan solo, dos cuerpos, y cuatro cuerpos, un lote que se presenta, para cualquier cosa, última del programa, carrera sumamente difícil, en carrera mala, jinete bueno, Grace the Boy, 10-1 en el esport, y aseguraremos, con Shogun Warrior, 12-1, con la yoqueta, Ferrin Peterson, es la que, es quien lo conoce, ya lo ganó, en Indiana, después cuarta, y segundo, en Ellis Park, y en Kentucky Downs, tercera, en un lote, donde el ejemplar, God Soldier, llegó segundo, ella que llegó, en el tercer lugar, así que 6-8-11, buscando, pues acabar con todo, en la última competencia, de Kinelan, el resumen, de esta última parte, de nuestro espacio, en la sexta competencia, del programa, vamos a estar con, la línea de Gunnit, el número 8, luego en la séptima competencia, estaremos con el 12, en Prestigress, el 12, Always Late, y el 6, Aramía, posteriormente, en la octava competencia, del programa, estaremos con la trilogía, World Campaign, número 1, Film Star, número 6, y Strong Quality, número 10, en la novena competencia, el 8, Wicked Hollow, número 8, es nuestra segunda base, y en la décima, el 6, God Soldier, el 8, Grace DeVoy, y el 11, Shogun Warrior, mis amigos, de esta manera, hemos llegado al cierre de nuestro espacio, esperando que nuestra información, sea de su beneficio, que podamos pasar, en esta difícil programación, que hay para el sábado, rumbo a las Breeders, tanto en Belmont, como en Kinelan, varias veces por el Sport, y tengamos bastante dividendos, recuerden, de mi parte, será hasta una próxima oportunidad, cuídense mucho, se les quiere, y chao. Contacto con el Simulcasting, con Jorge Piñoloni.